Según el ministro de Hidrocarburos, la declaración del senador Oscar Ortiz sobre las reservas de gas, lo único que logra es dañar a la empresa de todos los bolivianos, la YPFB, ya que observó que en el estudio que presentó sobre las reservas de gas, carece de fiabilidad porque no cuenta con la firma del técnico de estudio y falta los nombres de los geólogos, entre otros detalles. Además, garantizó la venta de gas al mercado interno y externo. Lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos garantizado de cumplir el mercado a Brasil siete, ocho años más, tenemos la garantía de cumplir el mercado argentino siete, ocho años más, y el mercado interno está garantizado hasta el 2045. Ahora, con toda la inversión y la exploración que estamos haciendo en sísmica y perforando muchos de los pobres que he hablado, seguramente que en los próximos tres, cuatro años vamos a ir incrementando reservas importantes y no vamos a tener de aquí tres, cuatro años diez TCFs, estoy seguro que vamos a tener quince. Los monos, cero cuatro TCFs. Caigua, cero cuatro TCFs. Sábalo, el incremento de compresión, cero cuatro TCFs. Ahí tenemos uno punto dos TCFs que hemos hecho los últimos meses. Incahuasi, con perforar el Incahuasi cinco, los próximos meses, que el equipo está en Yacuiba y un mes vamos a empezar a perforar el Incahuasi cinco, de dos punto cinco TCFs que tenemos actualmente, podemos crecer a siete TCFs. Dos campos. Voyui, si encontramos el reservorio grande, otros tres TCFs. Entonces, seguramente hoy estimamos estas reservas probadas y seguramente en los próximos años no vamos a tener diez, vamos a tener quince, pero lo que hoy tenemos es la garantía de comprir Argentina, Brasil y Mercado Interno.